Después de la quinta edición de Masterchef Junior, venimos aquí con una entrega especial de Simasterchef para ver quién ha sido nuestro ganador favorito de estos 12 que hay ya en las 12 ediciones de todo el formato. Sí, vamos a explicar la mecánica, pero primero esta bonita cabecera de Simasterchef. ¡Vamos a ver! Así que necesitamos ayuda de nuestro realizador, Héctor, que nos los va a emparejar a todos. Aquí tenemos los 12 ganadores, Héctor, necesitamos que viéndolos o no nos los emparejes de dos en dos. Lo voy a hacer así sin verlos, ¿vale? Nosotros nos damos así la vuelta, ¿vale? Nosotros no podemos ver. Eso es todo. Ya está. Están así, doraditos, ¿vale? Mira, capaña, ¿no? Vale, vale. Muy bien. Me voy, me realizas. Muchas gracias. Muy bien. Qué nervios. Vale, bueno, pues... Va a ser el ganador de Simasterchef. Va a ser el ganador de Simasterchef, sí, 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 sí. Bueno, preparado para la primera... Que son... Saúl... ¡Ester y Saúl! ¡Ay, de verdad! Los últimos ganadores. Los últimos ganadores. Los últimos ganadores. Madre mía, Héctor, de verdad. Uf... Está complicado. Yo creo que esto es lo primero que nos salga, ¿no? Porque si nos ponemos a reflexionar demasiado, vamos a entrar como en un bucle y va a ser difícil. Bueno, yo creo que lo tengo claro y me da mucha pena, pero yo creo que sí que tengo uno que para mí se lo merece un poco más. ¿Es este? Sí, es Saúl. Yo también. Es Saúl. Pero a ver, voy a decir... O sea, Ester ha sido una gran ganadora. Lo que pasa es que sí es cierto que Saúl tuvo como una mayor evolución en el concurso y como una, no sé, más presencia. Yo creo que... Exacto. La presencia de Saúl ha sido mucho más presente, para la redundancia, durante toda la edición. Que vale que sí que era la edición de los cómicos y él no lo era, pero sí que se ha visto que era muy fuerte. Sí. Mientras que Ester ha destacado conforme quedaban menos confusantes. Exacto. Así que bueno. Así que nada, Ester... Saúl pasa a la siguiente fase. Ester, sabemos que ves los debates de si Masterchef, pero... pero te queremos. Pero esto no significa que no seas para nosotros como la menos ganadora. No, 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 no. Sino que es así. Que Saúl te ha superado. Es que Saúl es que es muy fuerte. Siguiente pareja, Levante. Siguiente pareja, me toca a mí. Ay, qué nervioso. Bueno, 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 bueno. Estos son dos de Masterchef. Bueno, yo lo tengo más claro, pero clarísimo. Ganador de Masterchef 3, ganador de Masterchef 4. Carlos, sin duda. La verdad que sí. O sea, yo no sé cómo ganó Virginia. No me pareció... Yo creo que es porque lo que hablábamos antes en privado, que fue la edición con el casting más flojo seguramente, que sí que destacaron algunos, pero... pero Virginia ganó pues porque tenía que ganar. También pasó con alguien del Junior, que luego veremos, pero... pero no, Virginia no. En cambio, Carlos me parece un ganador... Sí, o sea, además que Carlos ha sido uno de los grandes ganadores de Masterchef. O sea, lo tiene complicado Carlos para no ganar este programa. Este sí, Masterchef. Este sí, Masterchef. No sé. Así que Carlos pasa a la siguiente fase. Siguiente pareja, María y Juan Manuel. Ganadora de Masterchef Junior 3, ganador de Masterchef 1. Bueno, de Masterchef. Eh... Vale, pues lo que estaba diciendo antes de Virginia, que me parece que fue la ganadora porque ganó sin más. Con María también me pasó. A mí María me gustaba, pero en la final compitió contra Lucas y a mí María me parece una... pues sí, pues ganadora, pero no me parece de las ganadoras más destacadas. Así que yo me quedo con Juan Manuel, que bueno, que encima también fue el primer ganador de un concurso que nadie sabía de qué iba. Bueno, sí, había versiones internacionales, pero aquí en España fue el primer ganador y bueno, yo creo que tenía su mérito. Sí, y fue además un justo ganador, la verdad, porque Juan Manuel se lo corró mucho ante la edición y yo creo que se merecería eso pasar a la siguiente fase. Sí. María, te queremos. Bueno, bueno, este va a ser complicado también, eh. No, yo lo tengo clarísimo. Vicky y Paula. Paula. Bueno, nada, ¿quién puede decir de quién son cada una? Vicky Masterchef 2, Paula Masterchef Junior 4. Sí. Tú te quedas con Paula. Yo me quedo con Paula. Pues yo me quedo con Vicky. Oh, ya lo hemos liado. Sí, sí, sí. Bueno, me gusta, me gusta haberla liado. O sea, a ver, Paula está muy guay, fue también una gran ganadora, pero es que no sé, a mí Vicky me conquistó en la segunda edición. Es que tú no eras de Vicky. Yo era de Vicky. Tú eras de Mil. Sí. Lo que es es que yo era de Vicky. A ver, Paula nunca pondría flor de ajo a un flan. Bueno, lo que pasa es innovar. No es innovar. Fue un error porque yo no lo hizo aposta. ¿Qué tienes contra Paula? O sea, no me digas algo bueno de Vicky. Dime algo en contra de Paula. Yo ya te he dicho algo en contra de Vicky. ¿Qué contra Paula? No tengo nada en contra. ¿Ves? Tiene algo bueno de Vicky. Venga, Paula, te vas a fatigar nada. Toma. Pero la siguiente gano yo. Ya veremos. Manuel, que se tomó una horchata a mi lado en una terraza de La Cañada, Valencia. Y Miguel Ángel Muñoz. Pues a ver, no sé, yo lo tengo muy claro. Yo también. A ver, es cuando te da la sorpresa. ¿No te digas, Manuel? No, empieza por M, ¿a que sí? Empieza por M, mira. Como operación triunfo. Empieza por A. Sí, ¿no? O sea, yo creo que está claro que Miguel Ángel... Pues en realidad, por una mezcla de las cosas que hemos dicho, tanto de Saúl como de Juan Manuel. Sí, que fue el primero. Por ser el primero y luego por Saúl porque este es que mostró como una evolución. Fue una gran evolución. O sea, Miguel Ángel en verdad era una persona que no había cocinado. No sabía mucho cocina. Y, oye, consiguió hacerse con el premio y con gente que iba con mucho potencial. Encima, a Miguel Ángel le pasaba algo parecido a Saúl. O sea, han tenido como una evolución en el programa muy parecida porque no han destacado. O sea, no han sido como los que más juego han dado al programa, como la parte esta de reality, no han dado nada de juego. Pero sí que es verdad que han estado ahí como en un segundo plano, que han destacado al final, pero que sí que se ha notado la evolución durante todo el programa. Pero es que en verdad los ganadores de Masterchef nunca han llegado a destacar mucho. O sea, yo no recuerdo, no sé, a lo mejor Jorge en su caso, pero tampoco Jorge destacaba por sí mismo de que él hiciera por destacar, como si a lo mejor Miri y Nathan en la edición. Entonces yo creo que los ganadores al final siempre quedan con un poco más en segundo plano, pero te gustan por la evolución que tienen. Sí. Que es por eso por lo que merecen. Bueno. ¿Quién será? Uy, pues yo... No me acuerdo. Tan 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 tan... Jorge y Mario o... A ver, yo tengo muy claro. Claro, pero por lo que estamos... Yo lo tengo muy claro y voy a ganar yo porque me toca a mí ganar. Perdona, que he ganado yo antes porque te he convencido y porque tú has quedado sin argumentos. Claro, a ver, si hemos hablado de Miguel Ángel por ser el primero de su formato y de Juan Manuel por ser el primero de su formato, Mario se habría presentado ya en el casting sin saber muy bien de que iba a este programa y fue el primer ganador del Junior. Sí que sé, pero Jorge también demostró una evolución muy grande. También era una persona que no venía de cocinar, venía del fútbol y... no sé. Ese tampoco viene de cocinar, ¿eh? Hombre, ya me imagino que no vendría de una cocina profesional. No. Pero no sé qué decir que para ser anónimo tiene mérito. A ver, a mí lo que me... a mí Jorge me ha gustado mucho. O sea, me parece... Como tengo la duda entre estos dos, te voy a dejar ganar. Te voy a dejar Jorge porque también me merece... Venga, dime algo malo. ¿De Jorge? Venga. Eh... ¿Qué hizo que no ganara Miri? Miri no ganó por sí misma. Bueno, ya lo sé. Ni que Miri quedara segunda. No quedó la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la quinta. Vamos. A ver, no, lo bueno también de Jorge, te voy a decir cosas buenas y todo. Bueno. Porque te he dicho cosas buenas de Mario, como estoy dudoso. Jorge mola porque nos metió una parte de reality en el programa que le hacía falta sin convertir a MasterChef en un gran hermano y nada parecido. Pero sí que le dio una vidilla extra culinaria. ¿Eh? La buscó. Madre mía. Y sí que le aportó ese salseo que me hizo que hubiese más gancho en el programa. Te tendrían que haber puesto aquí a Manuel. A ver con quién te decidías. Te tenía clarísimo que Jorge. Claro. Entre Manuel y Jorge. Necesitamos otra vez nuestra mano inocente para que nos emparecen. Claro, sí, sí. Estos... Seis ganadores. Hola. A ver. Te veo reducido. ¿Quieres mi profesional con los cascos puestos? Sí, por eso me lo pongo. Realmente lo has hecho. ¿Se lo escucha, no? ¿Se lo escucha, no? Sí. Te veo. Te veo. Uy. Si ponen a Saúl y Miguel Ángel, ¿a quién votas? A Saúl. Le tengo muy claro. Hombre, ¿muy claro? Sí, sí. Lo puedes tener claro, pero muy claro. Muy claro. Madre mía, estás hablando más que antes del doble. Gracias, Héctor. Venga, empiezo yo. Bueno. Paula y Juan Manuel. Yo voto Paula. Tú votas Paula. No le quiero quitar mérito a Juan Manuel. Pero es verdad. Claro, ahora ya en esta fase ya no importa el hecho de haber sido el primero. Vamos a ver. Hay que valorar muchas cosas. En formato desconocido. Ya. Yo en este caso me quedo con Paula porque como... A ver, no podemos valorar aquí como cocinan. O sea, les tenemos que valorar como concursantes. Porque como cocinan, todos cocinan súper bien. Y o sea, y eso es... Algunos mejores que otros. Sí, claro. Algunos que no echan flor de ajo al plan. Ya está. Pero... Pero yo creo que como concursante y como momentos que nos ha dado en el programa, yo me quedo con Paula. A ver, aquí también me quedo con Paula. Vale. Pero quería que te estallaras. Sí. A ver, yo me quedo con Paula. Juan Manuel me ha gustado mucho. Pero también un poco por eso, por el hecho de... Del primer formato un poco como... Ya, sí, sí. Le faltaba un poco más de vida y Paula era mucho más alano, tío. Más momentazo. Sí. ¡Hala! ¡Hala! Esto está hecha posta, ¿eh? Hombre. Sí, pues mira la pareja que queda. Jorge y Carlos. Uf. Qué chungo. Bueno, a ver. Yo creo que el ganador es Carlos. Yo creo que también. Porque Carlos al final ha sido como... Para mí es uno de los... Como he dicho antes, uno de los grandes ganadores del formato. Un tío que también burró muchísimo, que no digo que Jorge no, pero... Se dejó mucho la piel y sigue ahí con su restaurante a topes. Estuvo con los food trucks también. Y además, no sé, Carlos tenía también un lago que nos conquistaba y que nos daba momentos. Lo que me gustó de Carlos es que nos sorprendió y nos ayudó a romper barrios. Porque es verdad que sí que está David Muñoz y tal, pero Carlos tenía unas pintas que... Que igual entonces cuando participó no estábamos tan acostumbrados en la cocina y era... Uy, este con la cresta, este con pendientes y tal. Y yo creo que ayudó para demostrar que el físico de un cocinero no tiene nada que ver con cómo cocina. Y es que nos sorprendió y eso... No digo que ayudara, pero sí que hizo que la sorpresa de cómo cocinaba Carlos fuese mayor para el espectador. Sí, además su edición fue una de las como más rivalidad. O sea, yo creo que el casting de la tres fue una de las mejores. Sí. Tuvo mucha rivalidad con Sally y él no se lo tomaba nunca de mala manera, ¿sabes? Sí, Sally sí. Era un muy buen compañero y iba creciendo sin pisar a los demás. Entonces me da muchísima pena porque me da muchísima pena, pero Jorge está eliminado. Jorge, te queremos. Quedan los celebrities. El gran momentazo. Oye, pues al final ha quedado bien porque ha quedado un junior, un... Es verdad. Un anónimo y un celebrity. Bueno. Y no todos chicos, ni todos chicas. Bueno, todos chicas era imposible. Porque en el celebrity no era una chica, no por... No por otra cosa. Vale. Saúl, Miguel Ángel. Yo te he dicho que lo tenía claro. Ya, pero me has dicho quién. Sí, para qué preguntas. Chicos, pues es mi trabajo. Eeeh... Miguel Ángel. Por crear confrontación. Por ser el primo de María Blanco. Sí, claro. Ya que no ganó María Blanco, que gané aquí. Y es que, claro. ¿Sabes qué pasa? Que teniendo estos dos clasificados, estos dos finalistas, perdón, estos dos finalistas de Simasterchef y estos dos, yo sé que no votaría ninguno de esos dos. Entonces te voy a dejar que elijas a quien quieras. Para el menos darme gusto, ¿no? Y te darás el gusto de elegir quién quieres que sea finalista, porque a mí los dos me parecen muy buenos. Y ahora veremos. Vale, Saúl. Yo es que me gustó mucho más la evolución de Saúl y sobre todo el hecho de que destacara en un Masterchef Celebrity muy de cómicos, como has dicho, con mucho famoseo. No sé, me moló mucho más su trayectoria. Así que, ganador del Celebrity. Nos quedamos con Carlos, Paula y Saúl. ¿Cómo hacemos ahora? Le damos nuestros puntos de 3, 2, 1. ¿3, 2, 1 y sumamos? Sí. Vale. ¿A qué le das el punto? No sé si a Saúl o a Paula. Yo no he tenido. Me hubiera quedado claro que es uno de los tres, ¿no? Yo sé quién va a ganar. ¿1, 2, 3? ¿En serio? Ahora, yo también. Muy bien. Pues ya está. Yo también le doy una a Paula y dos a Saúl. Ay, qué bien. Qué buen tracción. Bueno, nada. Lo tenemos. Ha sido muy sencillo, muy fácil. Así que, Carlos. Carlos. Carlos, enhorabuena. ¿Has ganado? Sí. ¿De qué vale ganar Masterchef si lo ganas? Cuando puede ganar, sí Masterchef. Eso ha dicho, eso ha dicho. Eso han quedado en ello. Vamos, que era el mejor. No me compares, que es una beca en el Lavasque Culinary Center comparado con esto, nada. Que se venga aquí, que teclee un mes de formación en Fórmula TV. Con un mes no le vale, que está un poco más. ¿Qué? Que con un mes no le vale, que está un poco más. ¿Pero qué prefieres, que venga a teclear o que venga a hacernos el catering? Bueno, pues si nos hace el catering casi mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya tecleamos un mes. Pues nada, Carlos, estás invitado y nos despedimos de esta entrega, ¿no? Sí, sí. Comentad vosotros si estáis de acuerdo con el ranking, si... Sí, cómo sería vuestro top 3, si os parecen como justos los ganadores de cada edición. Te ha quedado muy chulo eso al final, la verdad. Pues nada. Pues nos despedimos hasta otra entrega de... ¡Sí, Masterchef! ¡Sí, Masterchef!